Por aquí no, eh, que por aquí ya has entrado y has visto que no hay nadie, eh amigo, eh Creo que está entrando Vale, vamos a activar esto No, 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 aunque me meta en la taquilla que más da Lo importante es que no me pille Hijo de puta, cabrón Me cago en tus muertos, me cago en tu vida ¿Dónde está esa puerta que hemos encontrado antes? Por aquí Vale, 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 ves, 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 tira, 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 venga, 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 venga ¿Por qué está esto tan rojo? ¿Por qué está esto tan rojo? ¿Por qué está esto tan rojo? ¡No! Más golpes, no, no, no No te queden, no te queden ¿Qué pasa, penecillos? Eh, ¿qué pasa, que no tienes audio? Bueno, seguimos aquí, estamos encerrados en el armario Vale, vamos a salir de aquí otra vez Se nos están acabando las pilas que teníamos ya De tanto jugar al gato y al ratón con el subnormal este Vamos a ver Es que el tío no se va de aquí ahora O sea, antes estaba en el agua y ahora está aquí O es que son dos distintos Viene, viene, viene Pero si nos escondemos aquí, el tío no va a saltar ahora ¿Verdad? No, no va a saltar ¿Verdad que no? ¿Verdad que no vas a saltar? ¿No vas a saltar, verdad, amigo? Mierda ¿Qué? Que nos quedamos sin batería ¿No vas a saltar, verdad que no? Se ha ido, creo Vale Me ha visto Creo que me ha visto No vengas, no vengas ¡No! Vale, no entres, no entres, por favor ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! Y nos quedamos sin batería, ¿eh? Otra vez Nos quedamos sin batería otra vez ¿No habrá por aquí una pilita? ¿Eh? ¿Una pilita? ¿Una pilita? ¿Eh? ¿Una pilita? ¿Una pilita? ¿Una baterita? Pone pulsa botón izquierdo para hacer algo Nada Sí, me he quedado sin batería Ya estamos otra vez con lo de no ver una puta mierda Y no viendo nada, pues tú me dirás Es que así uno no puede jugar ¿Cómo jugamos así? ¿Según los ruiditos? Es que yo así no sé cómo jugar Voy a ponerme mejor en la cámara Que no se me ve ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡No! ¡Mierda! Nos ha pillado ¡Aaah! ¡Ch-ch-ch! Aquí no hay nadie No hay lindo gatito No sé qué del cielo Habrá sido otro fantasma Venga, di lo que quieras y vete ¡Que te vayas! Deja de abrir sitios donde yo no estoy A ver, a ver, a ver, a ver Que le oigo ¡Mierda! ¡Viene para acá! Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete Vale, vale, vale Está viniendo, creo Míralo Míralo ¡Cabrón! Vale, se ha ido para el lado que Se ha ido para el otro lado Corre Corre ¡No! Mierda, me ha pillado Vale, vale, chicos No, no es por aquí ¿Por dónde es? Estoy perdidísimo ¡No! ¡Ah! ¡Ah, sí! Que era por ahí ¡Mierda! Vale, vamos a huir por aquí Que esta es la zona principal ¿Te acuerdas? Vale Por aquí Nos está dando una especie De pequeño infarto Vale, ya se va Vale, ya se va Vale, a ver Vale Vamos a ir de tranquis Nos quedan dos baterías aún Así que tranquilos O sea, dos y media ¿El tipo está por aquí? No Vale, pues vamos a saltar Pero es que Ahora sí que va a estar Porque ahora nos tiene más Fichados Que su puta madre En bicicleta Vale, no hay nadie ¿Hacia dónde hay que ir? Sí Si hacia dónde hay que ir Si el tío no nos pilla Vale, no parece haber nadie por aquí Vale, a ver Si es que lo jodido de este juego es Vale, vale, vale Vale, vale Vale, aquí Vale Vale, ya están las tres cosas Nos vamos a esconder aquí Para que venga el tío Y ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vale, a ver Venga, chicos Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Vale Vale, nos quedamos sin batería Vamos a cambiarla Mientras el subnormal Este dice Sigo al cielo Venga, 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 venga ¿Ya se va? Vale, ya se ha ido Vale Lo único que nos falta ya Es Pero es que ahora es cuando me va a pillar Ya verás tú Porque aquí no está Tiene que estar en el otro lado Seguro ¿Dónde está? Maldito cabrón Bueno, vamos a salir A ver A ver A ver No aparezcas 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 Bien Bien Huye 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 Vale, chicos Lo hemos conseguido Pero no hay luz igualmente Sí, sí que hay luz Mira, por lo menos estamos guardando Sí, sí que hay luz otra vez arriba, mira Vale, ahora es cuando nos van a dar todo el susto ¿Por qué? Porque según la ley De los videojuegos de miedo Siempre que vuelvas sobre tus pasos Pero hayas hecho algo, tendrás susto Mira, mira, mira El tío de pie Vale, ahora lo podemos ver mejor Mira, mira, mira ¡Mira! ¡Mira qué locuelo! Ahí está hecho un locuelo, ¿eh? ¡Uf! ¡Hay luz, chicos! ¡Hay luz! ¡Me siento feliz! ¡Me siento seguro! ¡Papapaparam! ¡Y soy feliz, ya! Vale, hay que volver al control de seguridad Pero nos van a volver a dar un sustaco Entonces ¿Cuál es la...? ¿No oyes? Ya, ya ¿Cuál es la idea ahora mismo? Pues la idea ahora mismo es... Seguimos sin poder salir, evidentemente La idea ahora mismo es Volver al control de seguridad ese que nos han dicho Pero es que nos van a dar otro sustaco Así que vamos a ver Vamos para allá, Irene Vale Va, vamos allí A ver qué es lo que pasa Y ya chapo Y ya chapo Vale 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 No pasa nada Vale, vamos a ver si ya somos capaces ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Hostia! ¡Nos han ajeringado! No quería tener que hacerte esto ¿Que tenemos que ser testigo de qué? ¡Mira qué guapo! Esto es un cura ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Nuestro señor Wallrider imparte su verdad a los escépticos ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo será? ¡Mira! Te voy a ir a las puertas a las puertas Seguirán antes de ti ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Pero qué evangelio tengo que aceptar? ¿Hijos de la puta chingada? ¿Cabrones? A ver a dónde me ha llevado este ahora ¡Eh! Veo mi cuerpo casi entero Pero nunca podemos ver la cara Que es lo importante Vale, estamos bien No, pero están todos rotos Está solo un poco jodido Pero todo va bien ¡Mi cámara! Muy importante ¿Nos ha dejado alguna batería? ¿De regalo el colega? Estamos en un sitio de estos Donde ponían a los locos Rest in peace Solo se añade a tu libreta nota Cuando la videocámara esté usándose Para registrar los eventos Vale, aquí nos podemos agachar Como antes Vale Rest in peace ¡Ah! ¡Si no hay nada! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Por hoy Vale, creo que hemos avanzado bastante ¿No? Y... Nada Nos veremos En el siguiente capítulo No viene nadie, ¿no? Bueno Pues nada, voy a cortar ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! Quiero decir ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! Es que no he dejado suficiente espacio ¡Hijos! ¡Oye! Te siento seguro